2, 3, 4 Nos encontramos con los propietarios de 231, Felipe y Toño A ver chicos, cuéntenme el porqué de 231 ¿Cómo es que se animaron a poner un antro aquí en la Perla de la Sierra Sabiendo que ya hay demasiados? La verdad yo me fui allá al extranjero un buen Y 231 me hace regresar a mi lugar de origen Por eso, porque algún día queremos crecer un buen Y pues hacerlo en otros lados Cualquier tesiuteco se identificaría con 231 Pues la idea nació de un proyecto ambicioso Un proyecto muy, pues como te puedo decir El darle algo diferente a la gente de Teciutlán Algo nuevo, una experiencia que viene a cambiar lo que es el antro Lo que es la disco Traemos una propuesta de una experiencia Traemos una propuesta que es diversión y sobre todo seguridad Y un buen servicio Platíquenos de las instalaciones Esas instalaciones fueron creadas de cada uno de los socios Fue aportando cada idea Metimos un poquito de industrial Un poquito de arte urbano Un poquito de todo lo que viene siendo tecno Y también un poquito de lo que es como un poquito de caché Pero no tan agresivo No tan agresivo Algo fresh Algo fresh Algo relajado ¿El por qué dos barras? Platíquenme eso Para más flujo Para ser más servicial a las personas Lo que nos interesa más es el servicio Que se vengan a divertir Y la seguridad de las personas Es muy importante el tema de la seguridad Platíquenme acerca de eso ¿Qué personal está capacitado para tener la seguridad al 100% aquí en 231? Pues miren, el personal que contamos Es personal que ha sido capacitado por nosotros No por otras personas Ha sido capacitado con el fin De dar el servicio que nosotros A lo mejor en algunas partes nos ha faltado Muchas gracias por confiar en este proyecto Es 231 Todos somos 231 Recuerden que 231 es nuestra alada Es lo que nos representa aquí Y en todo el mundo Porque es una alada internacional Tenemos buena música, buen servicio Y sobre todo Un buen ambiente, diversión y seguridad ¿Y tú qué le quieres decir a todos los tesiutecos? Pues gracias y los esperamos Igual como él dice 231 Somos uno y cada tesiuteco Y bienvenidos a todos 231 nos trae un nuevo concepto En antros aquí en la Perla de la Sierra Iniciando por su nombre tan original Así que sientan lo suyo y vengan a divertirse Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Daniel Platícame, ¿qué tal te parece 231? Es lo mejor que ahorita de aquí es lo máximo La bomba, ¿de dónde nos visitas? Desde San Diego Venimos desde muy lejos, desde acá Para ver la nueva apertura de este nuevo antro De verdad, algún saludo que le quieres mandar A todos los tesiutecos Algo que les quieres decir Para que vengan a conocer el nuevo antro La verdad que este antro es de lo mejor Está bien padre Y la meta que se la pueden pasar La poca Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Soy Montserrat Para servirte Púntate, ¿de dónde nos visitas? ¿De dónde nos visitas? Tienes tu casa en Chicnautla Muchas gracias Platícame, ¿qué tal te parece el nuevo antro? Bueno, hasta ahorita todo bien Al principio estaba medio apagadón Pero ya se está prendiendo el ambiente Estamos dándole ¿Qué tal el servicio? No, todo bien, todo bien Algo que le quieres decir a todos los tesiutecos Que te están viendo para recomendarles el nuevo antro Pues no saben de lo que se están perdiendo Recuerden que el ambiente lo hacemos nosotros Esto apenas se está empezando Y está p***jotre ¡Peras son puras medidas! ¡Esa noche ya no la hay! ¡Debes estar en mi vida! Nos encontramos con la persona indicada El encargado de mover a todos aquí De poner el ambiente ¿Cuál es tu nombre? Hola, René René Ortiz Todo el mundo me dice rana Platícanos, ¿de dónde vienes? De Puebla De la ciudad de Puebla A ver, platícanos ahora sí Los ritmos que estás trabajando el día de hoy ¿Y cómo ves la respuesta de la gente? Pues está muy evidente Toda la gente está con toda la vibra buenísima Es la primera vez que toco en Teciutlán Bueno, ya había tocado, pero no en un antro Entonces, muy bien, ¿eh? Estaba jalando muy bien Es como una noche de piloto De prueba De aquí ya vamos a sacar Qué le gusta a la gente Pero creo que La gente está con todo, ¿eh? La invitación a todo el público que te está viendo Para que te animen a venir a conocer 231 Ah, pues estamos haciendo un proyecto diferente Algo nuevo Queremos meterlo Y la verdad, la gente de Puebla Está jalando muy bien Y pues esperemos que nos ayuden Viniendo y conociendo El proyecto que tenemos 2, 3, 1 231 nos trae instalaciones totalmente nuevas Y nunca antes vistas en la Perla de la Sierra Así que anímense y vengan a conocerlas Estoy muy contenta Porque veo que vino muchísima gente La música está increíble Me encantó Está todo padrísimo El ambiente Todo está increíble La verdad, estoy muy feliz Y invito a todos a que vengan a conocer Este nuevo concepto Algún saludito que desees mandar A mi mamá Arrago A mi mamá Te Bureau Yo ya 100 años Tan cuenta A mi mamá People A mi mamá En kar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!